¿Qué es la musculatura extensora del carpo? ¿Qué es la musculatura? Por eso hay diferentes estructuras y diferentes patologías que pueden generar dolor en la parte lateral del epicóndilo y tendremos que tenerlo muy en cuenta en caso de que el paciente tenga síntomas. Por eso es importante realizar test ortopédicos y por supuesto haber hecho previamente una anamnesis completa y una valoración para integrar lo que podamos ver con el ecógrafo a la sintomatología que presenta nuestro paciente. ¿Qué ocurre? Muchas veces ocurre que encontramos signos asintomáticos en el epicóndilo y muchas veces nos metemos a tratarlo porque nos llama mucho la imagen y nos gusta mucho trabajar con técnicas invasivas. Pero ser congruentes porque incluso desde lo más distal puede ser una radiculopatía cervical o puede ser un problema de dolor referido miofascial bien por el músculo infrasfinoso que también genera dolor referido que se superpone en esta zona. Por eso os voy a enseñar cómo valorar este tendón para que podáis determinar si hay signos patológicos y si estos signos se suelen relacionar con sintomatología y patología del paciente o no. Bien, primero posición de exploración del paciente va a ser en decúbito supino, la mano en ligera abducción y rotación interna junto con ligera flexión del codo para eliminar tensión excesiva de este tendón. De esta forma al paciente que haremos lo situaremos tirando hacia el lado contra atrás de la camilla para que tenga espacio para apoyar todo el miembro superior que queremos valorar y posteriormente tratar. Bien, vamos a ajustar todo el tema de ecógrafo para ver primero. ¡Gracias por ver el video!